Buenos días y bienvenidos a otro video. Si son nuevos aquí, mi nombre es Gaby Delgado y yo hago videos de financias, estilo de vida y viajes. Hoy es martes julio 18 y estamos empezando un nuevo video porque hoy nos vamos a México. Vamos a ir Juanito y yo y Iván se va a quedar porque no le dieron el permiso en el trabajo. Él es el patrón, él se da el mismo permiso pero no quiso. Anyways, él se va a quedar aquí en la casa con Leo y Juanito y yo nos vamos a ir porque él tiene que hacer un tratamiento y vamos a disfrutar unas semanitas allá en Taranda. Ahorita son como las 8 y media de la mañana. Nuestro vuelo sale a las 2.10 de la tarde de San José, California. So, mis papás nos van a llevar ahorita. Estoy esperando a que me recoja mi mamá y luego vamos a ir a la casa, recoger a mi papá y de allí nos vamos a ir a San José. Nuestro vuelo es directo así que esperamos llegar a Morelia como a las 7.05 de la noche y luego ya pasar por chequeo. Si hay chequeo y nos van a recoger la familia de mi mamá. ¿Cómo te sientes? ¿Te quedas? ¿Solo? Solo con... No te quedas solo, te quedas con Leo. Ay, yo sé. ¿Que no vas a México? No, pues... Triste. ¿Por qué no me llevas? ¿Tú eres el patrón? Tú te das los permisos. Sí, pero no tengo vacation hours. Ajá. Es que se las acabó todas cuando fuimos a Perú. Iba empezando su trabajo nuevo y se acabó las vacaciones la primera semana de su trabajo nuevo. It's okay. Para el próximo año. Yes, para el próximo año vamos a ir a SAC. Ya tenemos aquí las maletas empacadas. Oh my gosh, un dolor de cabeza. No saber si íbamos a caber todo, pero todo ocupó y ya estamos listos. Ok, so ya nos recogieron y ahí va la manejadora. Y Juanito y Chiquis. Pero pasamos al McDonald's por un breakfast. Y ya vamos tarde. Esa mamá que les hacía en McDonald's. Yo no soy el mamá, ahí está. Sí, sí, en ustedes. Allí está la de dentro, mojita. Oh my gosh. Pues ya, so ya nos vamos a la casa a recoger a mirar. Y yo me voy a quitar los contactos porque este no se quiere concentrar. Y me está llor y llor el ojo. Pero ahorita nos vemos. La bendición no falta. Ya se les va su bebé. No, yo no estoy bien. No chiles? No chiles? No chiles? ¿Estás emocionada? No, no estás emocionada? Solo un poco? No. Vamos a ir a Morelia. Buenos días. Hoy es miércoles julio 19 y amanecimos en México. Ahorita se fue Juanito con mi tía y Saúl y Julia a la iglesia porque fue la graduación de Julia. Y agarro unos clips, se los voy a poner aquí. Giovanni. Guerrero Cervantes Julia. Buen día. Le van a dar a Julia una nievecita con su papu. Se fueron a la misa de la graduación de Julia y yo tuve que regresar a trabajar así que no había podido ir a la misa. Pero ahora ya tuve una llamada, ahora ya tuve un descansito, voy a almorzar y luego nos vamos a poner a trabajar. Buen día. Hoy es viernes julio 21 y son como las 11 y media del día. Vamos en camino al Ojo de Agua. Miren, ahí va Julia con su patín y con su inflable. Ahorita nos vemos. Llegamos aquí al Ojo de Agua con la tía. Llegamos al Ojo de Agua y hay mucha gente metida. Aquí están los primitos. Y Juanito que se va a quitar los pantalones para meterse. Y ya está Julia preparándose. Ahí va Juanito. Juanito aviéntete. Súmete. Duncan y los pescaditos. ¿Está frío? Juanito. ¿Está frío? No. ¿Está rica? Los primos. Acá voy a probar el agua de Taranaco. ¡Ay! ¡Está frío! ¡Ay! 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 Llegamos el queso de mi abuelita y aquí está Pérez, Pérez, hola Bueno, a menos venía ayer Más gordito te veo Espérame Me hagas Ok, ya Sí, viene bien llena Ah, sí, ahora viene bien llena a Irani Venimos al gigante Mmm, qué bonito What's wrong, Juanita? This is the land of your people Hoy amanecimos en el ojo de agua ¿Qué le estás haciendo, Juanita? O sea, le salió pasa Uy, ¿una pasa? A ver, ¿una pasa? Ya, gracias A ver, comételo Es ¿Qué es, Juanita? ¿Una pasa? No, las bolitas blancas Ah, maranto Maranto Es healthy Don't choke, don't inhale ¿Están buenas? No saben nada Pero son lucas Hoy amanecimos en el jardín Es sábado, julio 22 Y nos venimos bien temprano Nos levantamos a las 6 Y nos venimos como a las 7.15 Porque aquí en el ojo de agua La agua está más calientita Lo más temprano que sea Así que aprovechamos y nos venimos Y venimos con mi tía Alejandra y sus niños Aquí está, Julia ¿Ya que te echaste brincos en el ojo de agua? Sí Nada más que me hundí Se hundió, sí Y ahorita vamos a ir al mercado A ver qué comemos Y vamos a ir por una gelatina con rompoco Solo nos tocó gelatina Con rompoco Ok, so ya estamos listas Son las 3 de la tarde Y nos vamos a ir de fiesta Ya está lista Julia Ya estoy lista yo Ya está listo Juanito supuestamente Ahora estamos esperando a mi tía No voy a grabar mucho en la fiesta Porque no los conozco Pero es de familia So a ver si les grabo un poquito Ya llegamos a la fiesta Ya vamos a comer Juanito entrando con la coca ¿Por qué no te quiero ir a mi tía? Jaja Jaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!